Gracias, señor presidente. Entonces, Gracias. 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 No, pero ya nos lo habían concedido. ¿Qué es lo siguiente en la casa? ¿Por qué te matices? No, de todos modos. A ver, con… …de las cabañas, se lo enseñamos. Tenemos derecha… …no sé cuántos metros de construcción. Aquí mismo. Y el Padilla, ¿para qué me lo pedan? Y el Padilla, ¿para qué me lo pedan? No, pues lo paran, no importa, pero ahí le doy para que chequen. Gracias. Yo creo. Gracias.